¡Suscríbete! Bueno, yo dije que estaba apartada, pero no totalmente, no se ha apartado de la academia. No, 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 no. ¿Qué está haciendo ahora? Siempre hago investigaciones, siempre estoy escribiendo, más bien es que no estoy haciendo docencia cotidiana. Exacto. Rosario, usted empezó como maestra, ¿dónde? Porque sabemos, conocemos más su rol como profesora de una universidad estadounidense, pero me gustaría saber cuándo comenzó, aproximadamente el año y al menos, no tiene que decir el año exacto, pero al menos el momento. ¿Y qué fue lo que hizo? Quiero referir que me puede decir, bueno, empecé muy joven a dar clase. Es verdad, empecé muy joven. Muy jovencita. Empecé jovencita, jovencita a dar clase. Bueno, mira, yo soy de Santiago. Sí. Comencemos por ahí. De Santiago. Entonces, yo estudié en Santiago, cuando en esa época era la Universidad Católica Madre Maestra, no era pontificia todavía. Ah, ok. Y después que me gradué, fui a hacer una maestría primero a Estados Unidos. Bien. Inmediatamente. O sea, saliendo de la universidad, de una vez. Solicité una beca, obtuve una beca, fui a hacer una maestría. Bueno, yo no, la verdad, yo no sabía inglés cuando me fui. Así que primero tuve que hacer un curso de inglés intensivo para comenzar a hacer una maestría, que no es fácil hacer eso rápidamente. Y cuando terminé esa maestría, entonces regresé a Santiago, porque era una beca que en ese entonces se daba en todos los países de América Latina para entrenar profesores universitarios. Con el compromiso de volver. De volver a la universidad a enseñar. Entonces yo volví a enseñar. Y... Entonces tú trabajó en la universidad, en la... En la que ahora es pontificia. En la que ahora es pontificia, que no era en ese momento. En Camayma. Exactamente. Entonces yo trabajé ahí unos dos años, y luego regresé a hacer el doctorado, porque cuando yo estaba haciendo la maestría en Estados Unidos, la universidad ya me ofreció una beca para hacer el doctorado. Pero yo sentía que yo tenía el compromiso de volver y de cumplir esa fase. Entonces yo volví, exacto. Entonces yo, como yo volví a cumplir mi responsabilidad, entonces después de eso, ellos me mandaron en Estados Unidos la beca abierta para volver a hacer el doctorado. Entonces ya yo decidí en ese momento, bueno, si voy a hacer un doctorado, debo irme, porque si no los años pasan y ya. Y además pierdo la oportunidad. Ya yo tenía la beca que me la habían ofrecido, entonces regresé a hacer el doctorado. Y ya después de que hice el doctorado, entonces me quedé en Estados Unidos enseñando. O sea, conseguí una plaza, que no es fácil. Todo el que hace un doctorado en Estados Unidos, bueno, la inmensa mayoría de las personas que hacen un doctorado en cualquier disciplina en Estados Unidos aspiran a obtener un trabajo en una universidad. Y bueno, no hay trabajo suficiente para todos los PhDs que hay. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de obtener un trabajo en Temple University, en la ciudad de Filadelfia. Y ahí entonces fui e hice una carrera académica. Durante todos esos años que yo estuve enseñando en Estados Unidos, yo siempre mantuve mucho vínculo acá, con las universidades, con los medios de comunicación. Ha sido una persona que ha estado muy presente, que uno estaba atento así. Rosario llegó, Rosario se fue, como otra cosa. Yo supongo que a usted como docente le tocó lidiar con personas de diferentes culturas, de diferentes países. Estamos hablando desde personas afroamericanas, latinos, o quizás asiáticos. De todo. Porque en Estados Unidos hay una inmigración de todo el mundo. Y bregando con todo este tipo de... O descendientes de inmigrantes y de inmigrantes mezclados. Y también supongo que el cuerpo docente tenía esa característica. Era diverso. Bueno, el cuerpo docente no se ha diversificado a la velocidad que se ha diversificado en Estados Unidos el estudiantado. No ha sido tan rápido. El estudiantado se ha diversificado mucho más rápido. ¿Qué prevalece en el cuerpo docente? No, todavía prevalecen los blancos. Los blancos. Prevalece. Era parte como de una minoría. Sí, prevalece. Mira, varía mucho de la ciudad o del estado y de la misma universidad de que se hable. No todo es igual en todos los estados, ni en toda la ciudad, ni en todas las universidades. Varía mucho. Pero en general, así un poco al ojo, digamos, porque no tengo ahora mismo la cifra, no recuerdo la cifra. Pero sí predomina la población de profesores blancos. La escuela, y en este caso la academia y la universidad, es un escenario donde se comparte la vida. Las ideas que la gente tiene de la vida, tanto el que estudia como el que imparte docencia. Nosotros estamos partiendo de la experiencia de República Dominicana en esta serie. Un poco preocupados y preocupadas por lo que está pasando en este país. Pero yo quisiera extenderlo un poco más. Si pensamos en la visión que hay del rol que le toca a hombres o mujeres, y usted que ha compartido con tantas culturas, ¿cómo usted lo ve dependiendo de las culturas? ¿Las mujeres en todas las culturas se le ve de esa manera, un poquito más bajo, su techo es más bajito? ¿Hay esa discriminación? ¿Prevalece? ¿No importa la raza? Lamentablemente así es. Lamentablemente así es. El machismo, el patriarcado, es una estructura generalizada a través de la historia y en todas las sociedades. Enfrentarlo es muy difícil. La educación tiene un papel importantísimo, importantísimo. Pero no podemos hacer planteamientos aéreos en el sentido de decir es desde la educación que se va a hacer y punto. ¿Por qué? Porque en el mismo sistema educativo hay mucha resistencia. Porque el mismo sistema educativo también es patriarcal. Aunque haya muchas mujeres maestras. No importa. No importa. Toda la historia... Porque... Mira, las ideologías de éxito, y cuando digo éxito lo voy a poner entre comillas, la palabra éxito, pero las ideologías que se imponen tienen que penetrar ampliamente en la sociedad. Entonces, el machismo penetra ampliamente tanto en hombres como en mujeres. Claro, es una estructura de pensamiento que deriva en una estructura social que es más beneficiosa para los hombres, porque los hombres son los que tienen mayor poder. O sea, en la sociedad hay relaciones de poder, de muchas formas, de muchas maneras, en muchos sentidos. Entonces, en cuanto al género propiamente, el machismo genera una estructura de poder, donde los hombres tienen más poder, pueden ejercer más poder, están validados para ejercer más poder. Cuando dicen a que las mujeres son las que mandan, bla, 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 bueno, sí, puede ser que a las mujeres se les dé el espacio de mando en el espacio doméstico, digamos, o con relación a la crianza de los hijos, la mujer es la que tiene que estar pendiente, si los hijos hicieron la tarea, si no la hicieron. O sea, hay en el espacio doméstico ciertas áreas donde, de verdad, las mujeres mandan. Pero cuando hablamos en sentido general del espacio laboral, del espacio político, de la toma de decisiones importantes, de los márgenes de autonomía, de las responsabilidades que la sociedad le asigna a hombres y mujeres, funcionamos en una estructura machista, en donde los hombres tienen una serie de ventajas que las mujeres no tienen. Yo quiero que hablemos del rol de la escuela. Y para introducir este tema, quisiera pedirle al director el video número 4, que es un video de archivo, parte de una conferencia, que ojalá la pudiesen ver completa, si la buscan. Ella es Rosa Cobos Bedía, es una catedrática española, y va sobre este tema. Y así como usted hacía un poco de historia de lo que ha sido la participación de las mujeres y del rol que le toca jugar a la escuela. Veamos lo que ella refiere de los desafíos que confronta, en este caso la escuela española, pero estamos diciendo que la realidad de las mujeres suele ser muy parecida, en todas partes, el criterio de quién tiene el poder. ¿Cómo puede la educación convertirse en un instrumento de emancipación? La educación históricamente ha tenido dos desarrollos. La educación puede ser una herramienta de reproducción social o puede ser una herramienta de emancipación social. Quienes nos situamos en posiciones críticas, quienes nos inscribimos en teorías clásicas de la sociedad, creemos que la educación tiene que ser una herramienta de cambio social. ¿Cómo puede serlo? Puede serlo, sobre todo, identificando las fuentes de la desigualdad, haciendo visibles los mecanismos, los dispositivos y las prácticas que en este caso subordinan a las mujeres. Por supuesto, una educación emancipadora, una educación concebida como una herramienta de cambio social, no tiene que ocuparse solamente de la subordinación de las mujeres. Hay otros grupos sociales, hay colectivos que están en una posición de déficit de derechos y de déficit de recursos significativo. Por supuesto que la educación tiene una educación emancipadora, una educación liberadora, tiene que estar orientada en esa dirección. ¿Cómo se puede convertir la educación en un instrumento de emancipación? Identificando lo que desde la teoría feminista se ha conceptualizado como el currículum oculto de género. Lo que quiero decirles es que el alumnado está recibiendo paquetes de valores invisibles junto a los contenidos. Y una gran parte del profesorado transmite ese paquete de valores de una forma inconsciente, sin saber que lo está transmitiendo. El currículum oculto de género fue acuñado por la teoría feminista para identificar las jerárquicas y asimétricas socializaciones de género. El profesor, la profesora, no puede pensar que existe una única socialización de género. La educación está llena de subtextos. Subtextos de género, subtextos raciales, subtextos de clase, subtextos sexuales. Todos esos subtextos no se hacen explícitos, pero sin embargo se transmiten de una forma inconsciente, invisiblemente. Y el alumno, la alumna lo recibe y poco a poco ese currículum oculto va colocando a cada niño y a cada niña en su sitio. Y después poder desactivar esos currículos ocultos es una tarea complicada. Aunque yo siempre opino que hay vida después de la muerte, que yo me eduqué y como yo tantas nos educamos con unos currículos ocultos de género y de clase y de muchísimas cosas muy fuertes, y sin embargo después nos hicimos críticas. Lo que quiero explicarles, y voy a terminar ya, es que hay dos socializaciones que están marcadas precisamente por este currículum oculto de género y que podemos verlas a través de los juguetes, de la televisión, de la decoración, de la ropa, de la ocupación del espacio, miren ustedes sus patios de los colegios y miren ustedes quién ocupa el centro del patio y miren ustedes quiénes ocupan los márgenes del patio. Los modelos del padre y de la madre, los modelos del profesor y de la profesora, miren ustedes los staff de los institutos, quiénes los dirigen, si los dirigen hombres o los dirigen mujeres, y después establezcan ustedes la relación de que los niños y las niñas, los chicos y las chicas, vean ustedes a quién asocian el poder, sea lo masculino o a lo femenino. Y parece ser que hay cierta relación entre la capacidad de convertirse un individuo en individuo, en sujeto político, y el uso y la distribución del poder. Lo que quiero decirles es que la escuela debe apropiarse de esa mirada feminista sobre la realidad social que consiste en dejar de ver como natural las prácticas y los comportamientos sexistas. Hay que intervenir en el aula, y hay que intervenir en el aula haciendo visible, sacando a la luz la desigualdad, las distintas formas de violencia de género, que no hay una. Y para eso el profesorado debe ser formado. Lo que quiero decirles es que no es posible que la educación se convierta en una herramienta de emancipación si no se hacen políticas públicas de igualdad en las aulas, si no se hacen políticas públicas de igualdad en materia de educación. Es interesante, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Por la siguiente razón, es más difícil transformar la ideología de los maestros y maestras que de los niños. Eso es un desafío increíble. O sea, cuando uno dice la escuela, la educación tiene que hacer el trabajo, sí, muy bien, de acuerdo con el planteamiento. Pero es que para poder, para que el sistema educativo pueda hacerlo, primero hay que transformar la ideología de los maestros y maestras, porque si no, no hay forma de que se produzca una transformación. Y eso es más complicado que llegarle a los niños. Yo creo que, y apoyo la idea de que el sistema educativo es fundamental, pero también creo que se necesitan los momentos históricos. Como bien decía ella en la grabación, nosotros fuimos a sistemas educativos sumamente tradicionales, sumamente tradicionales. Sin embargo, algunos de nosotros y nosotras cambiaron, cambiamos. A lo largo de la vida. Hay momentos que trascienden cualquier institución, que son momentos históricos, son periodos históricos, donde también se abren las oportunidades para el cambio. Y tenemos que estar siempre pendientes de eso y de cómo producir esos espacios de cambio. Porque la sociedad vive constantemente invirtiendo en que las cosas no cambien. Es una lucha constante entre el cambio y el no cambio. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos muchas inquietudes. Por eso siempre ocurren los cambios, tarde o temprano. Tarde o temprano va a surgir una visión crítica, tarde o temprano se van a hacer cambios, porque es inherente, digamos, a los seres humanos. Pero en las sociedades vivimos todos en una lucha constante por mantener lo que hay sin cambio y por traer cambios. Y generalmente el que tiene el poder no quiere cambios. No quiere que cambien. O que si cambia es a su manera. A su conveniencia. A su conveniencia. Entonces, el que tiene menos poder tiene una lucha muy difícil. Porque entonces el que tiene menos poder o no tiene poder tiene que luchar de una manera más difícil, contracorriente. Y todos los que tomamos posiciones críticas en la sociedad sabemos que luchamos a contracorriente. La defensa de los derechos de las mujeres es una lucha a contracorriente. A contracorriente porque lo que viene de vuelta es el descrédito, porque lo que viene de vuelta es el cuestionamiento, porque lo que viene de vuelta es la crítica. O sea, no hagan la manipulación. Eso no es así. Por ejemplo, hay una inmensa campaña ahora mismo en contra de la llamada ideología de género. Sí. Ah, ¿y qué es lo que está buscando esa campaña? Deslegitimar la lucha por los derechos de las mujeres. Eso es lo que busca esa campaña. Entonces, hay que luchar constantemente para ir ganando espacio. El gran regalo de la democracia, el gran regalo de la democracia, es haber postulado que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Ese es un arma sumamente potente. Pero llevamos varios siglos que conocemos esa idea y la lucha concreta para lograr mayores niveles de igualdad sigue vigente, sigue produciéndose y todavía hay mucho por caminar. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando de este tema. Me gustaría conversar con ustedes brevemente de los recursos pedagógicos que se pueden tener en la escuela. cuáles son, digamos, las expresiones que se pueden encontrar que legitiman la violencia, el desafío. Ya de manera específica agradecería que si alguno de ustedes quiere participar también, incluso, sobre todo si son maestros, pueden llamarnos por teléfono. Cuando regresemos vamos a poner nuestros números en pantalla y también vamos a compartir las reflexiones que está muy activa en el canal de YouTube en vivo a esta hora de la mañana. ¡Gracias!